Bueno, espérate, que te pueda hacer una derecha la cabeza, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Lucas, ¿usted qué opina? Opino que este le va a poner un carazo Venga, púbalo ya, cojones Podemos, sí, podemos, venimos ¿Qué vas a repetir, Juan? No, ahora vas tú Hostia, venga, venga, espérate Toma, no dejes de grabar, toma, Juan, no dejes de grabar No me manches la cámara de nieve, cabrón ¿Qué hora es, tío? La que haga falta Son las 12, pero sí, cuando nos da un... Cuidado de octubre Son las 12, ¿eh? Cuidado de octubre, también, está ahí ¡Ja! ¡Sí, sí, sí! No, 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 no Si no precisamente por la nieve. Tío, tío, esta es la peor inversión.